Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo aquí como siempre les traigo un nuevo caso, y si ven las cosas un poco diferente es porque hoy incorporamos este nuevo micrófono al canal, así que tuve que reacomodar un poco todo. El caso que les traigo hoy creo que no requiere demasiada presentación, por eso vamos directamente a empezar. Nos ubicamos en Chile en los años 90. Rosa Huerta era una niña oriunda de Quilimarí y la segunda de diez hermanos. Sus padres eran conocidos por ser trabajadores y humildes, se dedicaban a la agricultura y a la crianza de animales. Todo el esfuerzo que ellos hacían llevaba a que cada uno de sus hijos recibiera educación y a que ninguno le faltara nada, por más de que vivían con lo justo. A Rosa le gustaba la vida de campo, le agradaba cuidar de los animales y disfrutaba mucho de andar a caballo. Cercanos la describen como una mujer muy querida y muy dulce con sus nueve hermanos. Sus vecinos cuentan que era reconocida por su calidez humana y simpatía. Cuando Rosa tenía apenas 14 años, comenzó a recibir llamadas y básicamente ser cortejada por un hombre de 25 años llamado Renato López. Y a diferencia de Rosa, que siempre había vivido en el campo, Renato era un hombre de ciudad. Él mostraba mucho interés por ella, no parecía importarle la gran diferencia de edad. El vínculo entre ellos creció hasta que él le propuso que fueran novios. Ella, totalmente inocente, aceptó. Los padres de Rosa no estaban de acuerdo con esta relación, claramente porque ella era mucho más chica que él. Y 12 años de diferencia les parecía demasiado. A la edad de 17 años, Rosa quedó embarazada de Renato. Pero lamentablemente el bebé falleció pocas horas después de nacer. Tiempo después vuelve a quedar embarazada y así nace su primer hija. Pero la relación para este momento había cambiado. Renato se había convertido en un hombre con actitudes abusivas y violentas hacia Rosa. También tenía problemas con todos sus vecinos. Rosa, para poder sobrellevar estas situaciones, se concentraba en poner todas sus energías en su hija. Ella no quería preocupar a su familia, por lo que no decía nada de lo mal que la pasaba realmente con su pareja. A pesar de todo esto, el día 8 de agosto de 2003, tras 7 años de relación y una hija de por medio, cuando ya Rosa tenía 21 años, se casó con Renato López. Ahora, ustedes quizás estén preguntando por qué Rosa, si era tan infeliz, se casó con Renato López. Recordemos que ellos tenían una hija de por medio. Quizás ella vio una forma de poder brindarle a ella una familia, estabilidad económica y demás, puesto que en su último tiempo toda su energía la depositaba en su hija. El nuevo matrimonio, junto con su hija, fueron a vivir a Ciudad Jardín de Viña del Mar. Allí, Renato se arma una pequeña empresa. Y esto hace que comience a obsesionarse con el dinero. Quería generar cada vez más y más. Sumado a esto, las actitudes violentas hacia su esposa no habían cesado. Además, ella lo había descubierto ya varias veces siéndole infiel, incluso dentro de la casa que compartían. Bajo este contexto, vamos a saltar al año 2009, cuando Rosa tenía 26 y Renato 38 años. Para este año, Renato termina en prisión preventiva por una acusación relacionada al tráfico de drogas. Cuando sale, regresa a su casa y notó que Rosa estaba diferente. Ya parecía no ser la misma mujer sumisa que lo había acompañado durante todos estos años. Y con el valor que había reunido durante la ausencia de su esposo, le dice a Renato que desea separarse. Él tomó bastante bien la decisión de Rosa. Ella con su hija se mudan cerca de la casa de sus padres y él se queda en el hogar que antes habían compartido. Acto seguido, inician los trámites de divorcio. Al poco tiempo, Renato comenzó a llevar a una nueva mujer a la casa, que también era mucho más joven que él. Rosa, por su parte, estaba ya cerca de su familia y también iniciando una nueva relación sentimental. Creía que quizás su vida finalmente comenzaría a mejorar. El día 29 de diciembre de 2009, Rosa y Renato habían quedado en encontrarse para concretar la división de bienes. La mujer deja a su hija al cuidado de su cuñada y toma su camioneta para partir rumbo a Ciudad Jardín, con el objetivo también de comprar varias cosas para celebrar la Navidad. La división de bienes se realiza correctamente. Varias horas después, Renato llama a la cuñada de Rosa y le dice que la camioneta de ella se descompuso, por lo que se había regresado en un bus. Pero lo raro es que minutos después de eso, Rosa se contacta con su cuñada para decirle que se le había hecho tarde y que volvería al día siguiente. Sin embargo, su cuñada no se preocupó demasiado, no sino hasta el día siguiente, cuando Rosa nunca regresó. Dos días después, Renato se aparece en la casa de los padres de Rosa, con el objetivo de buscar a la hija que tenían en común. Allí, él preguntó muy tranquilo si tenían alguna noticia de Rosa. Los padres estaban muy desconcertados con su pregunta. Renato se da cuenta de que nadie sabía nada de ella. Es ahí cuando llegan a la conclusión de que Rosa estaba desaparecida. Se coloca una denuncia en la policía de investigaciones por presunta desgracia. Es aquí cuando empiezan a surgir varias preguntas. Por ejemplo, ¿había tomado realmente el bus? ¿Quizás regresó a su camioneta y allí le pasó algo o alguien le hizo algo? Muchas preguntas que para este momento no tenían ninguna respuesta. Renato fue el primero en ser interrogado, claramente, y esto fue lo que declaró. Dijo que el día en que se encontraron para la división de bienes, alrededor de las 7 y 45 de la tarde, llevó a Rosa hasta la parada de un bus con destino a Kilimari, puesto que su vehículo había tenido desperfectos mecánicos. Al día siguiente, a las 11 y 50 de la mañana, llamó a su ex esposa al celular para saber cómo había llegado, la cual no respondió. Insistió en varias ocasiones y luego llamó a algunos familiares que le dijeron que no sabían nada de ella. Sin embargo, más adelante, él cambió esta versión, contradiciéndose con las calles de la parada donde había dejado a Rosa. En casa de Renato encontraron todas las pertenencias de Rosa, sus documentos y, por supuesto, la camioneta. Además, el piso estaba totalmente mojado y una de las alfombras había sido removida. Según familiares, Rosa jamás había manifestado alguna idea de suicidarse o de huir. Nunca se lo habría permitido porque quería demasiado a su hija y jamás la hubiera abandonado. Además, menos ahora que su vida estaba mejorando. Las hermanas comenzaron a creer que Renato había contratado a personas para que las siguieran y espíen. Y así, posiblemente, se habría enterado de que Rosa, para ese momento, estaba saliendo con otra persona. Puesto que él dijo que sería capaz de matar a la mujer que lo engañase con otro hombre. Otra cosa sospechosa contra él es que, al tiempo después de que ella desaparece, Renato vendió la casa que habían habitado durante sus años de casados. Sin embargo, las autoridades nunca encontraron nada concreto en contra de él y jamás aparecieron pistas, nueva información, ni nada relacionado al paradero de Rosa. En 2016, Renato presentó ante el juzgado de Viña del Mar una acción para declararla muerta a Rosa, la cual fue archivada un año después. ¿Y qué pasó con la hija que ambos tenían en común? Ella quedó finalmente bajo el cuidado de Renato. Desde ese momento, según relata la familia de Rosa, se produjo un quiebre irreparable en la relación con la pequeña. Puesto que Renato le había asegurado a su hija que Rosa los había abandonado para irse con otro hombre. Entre otras cosas que terminaron por alejarla de su familia materna. Ahora sí, vamos a dar un salto bastante brusco, puesto que vamos a ir al día 18 de mayo del año 2020. En Concon, Chile, el empresario Alejandro Correa, un hombre descrito como padre y esposo ejemplar, fue asesinado a tiros en la puerta de su casa por un sicario. Dicho hombre es detenido y la policía, luego de varias averiguaciones, llegó a dar con el nombre de quien había mandado a matar al empresario. Nada más y nada menos que Renato López. ¿Pero por qué este hombre aparece ahora sí de la nada? ¿Qué había sido de la vida del presunto responsable de la desaparición de Rosa Huerta hace 11 años atrás? Además de una empresa de transportes, era parte de una firma que hace rellenos controlados. Fue en las actividades de esta donde precisamente se enredó en un juicio civil con Alejandro Correa. Tanto Renato López como Alejandro Correa eran propietarios de diferentes partes de un terreno. Pero comenzó a haber problemas, puesto que Renato traspasó su límite. Sin embargo, llegaron a un acuerdo. Pero luego de un tiempo algo pasó, puesto que Alejandro decidió llevar este tema a la justicia. Momento en el cual también dicho terreno sufre de una toma, cosa que también Alejandro denuncia. ¿Pero cómo habían llegado a dar con Renato? Gracias a diferentes pericias bancarias, se descubrió que había girado de su cuenta dos cheques que coincidían con el monto pagado al sicario. Por otro lado, se encontró la foto de un papel donde figuraba el nombre de la víctima, más la dirección donde vivía y donde se debía cometer el crimen. La letra de ese papel coincidía con la de todos los documentos bancarios de Renato. Además, encontraron varias llamadas que realizó Renato al sicario días posteriores al crimen. Renato López fue detenido y formalizado por ser considerado el autor intelectual del crimen del empresario tras comprobarse su implicancia en el delito. ¡Baje el vehículo! ¡Baje el vehículo! ¡Baje el vehículo! ¡Fuera y saca! ¡Son nombre completo! ¡Renato López! ¡Ya se vuelta! ¡Señor Renato López! Somos directivos del emisorio. Usted está detenido por el emisorio calificado de Alejandro Francisco Correa Correa. Además de él, quedaron otras dos personas más detenidas. La pareja del hombre que concretó el crimen y la persona que conducía el vehículo que trasladó al sicario al lugar donde ocurriría el crimen. Es decir, a la casa del empresario. Incluso la novia se sacó una foto presumiendo el dinero que había ganado. Y ahora, una sola es la que no se hace. Estamos regalados, que no se hace. El hombre tiene que abrir la puerta. Y quita la mano. Y estas telas nos quedan como lo que decían así. Estas son las que tampoco nos dejaban. Porque es muy fácil. ¿Cómo lo estás jugando? 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 Mira, tenemos el portero. ¿Sí? Ya. Nosotros tenemos que amagar con el perro. No se ve que no va a pasar. ¿Dónde va a pasar? 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 En el fruto de ahí salido, tenemos que salir. Porque la gente ha decidido llamar. La van, ya los son correos. Los de ahí, la van, la van. Pero no van a llamar a la puerta. ¿Dónde vamos a la puerta? ¿Dónde vamos a la puerta? La audiencia de preparación de juicio oral para los detenidos debió ser aplazada en tres oportunidades. Se encuentra programada para el 28 de julio de 2021. Posiblemente ustedes estén viendo este video después de esa fecha. Y en caso de que haya alguna actualización, les voy a estar dejando como siempre en un comentario fijado. Ante la detención de Renato López, la familia Huerta comenzó a revivir la pesadilla de la desaparición de Rosa. Ellos siempre creyeron que él estaba involucrado en el caso. Cuentan que durante todos esos años, Renato nunca participó en las búsquedas. Creen que él realmente no soportó la separación. Quería que volvieran a ser una pareja, pero ella claramente no tenía las mismas intenciones. Nunca hizo ningún intento en buscarla, por lo menos a nosotros como familia, a mí por lo menos, soy su hermana, jamás él se acercó a mí a decir, ¿sabes qué? Necesito que ayudemos a buscar a mi señora, porque no sé, pienso yo, me fue una persona que tuvo que estar separado, tiene un hijo en común, igual tú debieras ir a buscar a tu esposo o a tu marido en este caso. La familia también dice que luego de que lo detuvieron por el asesinato de Correa, ya no les quedó ninguna duda de que Renato es el culpable de lo que le haya ocurrido a Rosa. ¿En qué está actualmente este caso? Es decir, la relación de Renato López con el caso de Rosa Huerta. El fiscal dijo que no quiere dar ningún tipo de declaración a los medios, pero aseguró que la causa aún continúa vigente. Creo que aquí claramente tenemos una situación de una persona controladora, abusadora, manipuladora y por otro lado una persona sumisa, porque claramente este rol nunca se puede cumplir sin este. Es decir, el manipulador necesita de un sumiso para poder básicamente manipularlo. Pero Rosa, por su parte, se pudo dar cuenta, reaccionar y cambiar ese estado de sumisión. Y eso fue supongo que lo que desconcertó y desató totalmente la ira por parte de Renato, que sabemos que ya era una persona extremadamente violenta. Es muy triste, la verdad, que teniendo tantas pistas en contra de una persona, este caso no se haya podido resolver, no se haya podido probar al 100%. No sé si esto será algo de negligencia policial, la verdad, porque está como todo servido en bandeja en contra de este hombre. Supongo que sí, faltará una evidencia contundente, pero no sé, siento que faltó un poco buscar eso de ya teniendo tantas cosas en contra de una persona. Esperemos que ante esto que pasó hace poco, puesto que fue el año pasado, y que se empezó como a reabrir y a volver a investigar, se puede encontrar ya sea pruebas contra él para el caso de Rosa, o contra la persona que realmente haya sido en el caso de que no haya sido él. Que finalmente se pueda resolver este caso para que su familia también pueda estar tranquila y saber qué le pasó a Rosa. Porque claro, uno puede asumir que lamentablemente fue asesinada, pero en realidad no lo sabemos, no hay cuerpo, no hay nada, y eso también, vivir la incertidumbre, como siempre lo comento, es una de las peores cosas que hay para mí. Espero este caso les haya resultado de interés. Antes de irme, les dejo como siempre por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón para que puedan suscribirse, y por acá abajo un video y una lista de reproducción recomendadas para ustedes. En la descripción de este video encuentran mi link de donación de PayPal, y también mi dirección de mail. Me ayudas mucho si te resulta interesante este contenido, que te suscribas al canal, le des un me gusta o compartas este video. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, y yo los veo la próxima.